Saludos, que tal mi gente, bienvenidos a tu canal, suscríbete, dale like, el niño Luis Manuel Vizcaíno de 7 años, quien fue raptado por un haitiano el pasado viernes en el distrito municipal de Sabana Larga, Elías Piña, ha sido entregado sano y salvo a su familia, gloria a Dios, la entrega se llevó a cabo en la frontera de Bánica luego de una intensa labor coordinada entre la dirección central de investigación, DICRIM, el ejército dominicano y otros organismos de inteligencia que acompañaron a la familia durante este difícil episodio, inicialmente se había informado que el niño fue liberado después que le aflojaron 120 mil tululuce al aqueroso de Riablo, secuestrador haitiano, sin embargo, José Luis Soto, director del distrito municipal de Sabana Larga, Elías Piña, ha negado categóricamente a los medios que se haya realizado algún pago por el rescate del niño, de acuerdo con lo informado por el medio Listín Diario, durante el fin de semana los padres de Luis Manuel habían reportado que su hijo habría sido llevado a Haití por un hombre conocido como Rojo, la comunidad y las autoridades locales han expresado alivio y gratitud por el regreso sano y salvo del niño vamos a ver lo que dice el presidente de la república retornado uno, el niño que se había denunciado como secuestrado, los informes que tenemos de la policía que ese es un caso que es bueno que esperemos el informe general de la policía, pues yo creo que es un poco más complejo en la parte familiar que lo que realmente se ha dicho y también no es un tema de un, se piensa con los secuestros que hay en Haití que es algo similar a eso y no es, parece en ese orden de cualquier manera, la policía dominicana contactó a la policía haitiana y hubo una colaboración y por eso fue la entrega lo otro son denuncias de que personas buscadas por la ley, no necesariamente los grupos pandilleros, sino personas, ustedes saben que se fugaron los presos que habían en las cárceles de Haití, pues personas buscadas por la ley podrían estar en República Dominicana entonces, eso nosotros lo estamos investigando, pero no hay certeza sobre eso lo que sigue es, como he dicho, que nosotros estamos preparados para cualquier situación y la eventualidad ahora mismo, durante mi visita a Suiza, yo conversé con el presidente Ruto de Kenia anteriormente también nuestras instituciones han conversado con las instituciones pertinentes de Kenia para estar en la mayor colaboración y también con la policía nacional haitiana para cualquier situación pero no hay confirmado que estén hasta el día de hoy, no hay ninguna confirmación, sino son especulaciones especialmente desde Haití y mientras se continúa con la investigación el incidente para esclarecer todos los detalles y asegurar que los responsables se han llevado a la justicia y ese fatal del diablo por lo que ustedes están viendo ahí en la foto ese hombre tenía 20 años aproximadamente trabajando en la casa de la familia del niño y con eso fue que le pagó y no es que uno quiera decir que no, que la gente son malagradecidas que por uno no pueden pagar todo, pero que coño, vean el ejemplo los hallaron de cacarao, hallándose a pedazos, le dan trabajo, lo ayudan 20 años y con eso que le pagas, secuestrándole al niño y dijo el presidente de los Estados Unidos George Bush cuando vinieron los talibanes y tumbaron la torre gemela nosotros los americanos no negociamos con terroristas por cruel que se oiga esa vaina déle mente y sáquenle el sentido a eso usted no puede negociar con estos hijos del diablo usted en el momento ahí te se desespera o te quiere aflojar de todo lo que le estén pidiendo pero vea la única negociación que usted puede hacer con esta gente yo le voy a decir cuál es estaba pidiendo 120 mil pesos busquen 20 mil pesos a esos 20 mil pesos cojan póngale dos potes de romo dos litros ahí de McAlver, de King Levo, de lo que usted quiera y les busca también un par de suertes de eso de lo que dicen Jordan, de lo que dicen Nike de unos colores raros ahí verde lumínico neón unos colores brillosos con un letrero que se ve a un kilómetro y ofrezca lo de recompensa al que le traiga al fatal ese ya que su hermano lo primo el papá todo el mundo va a estar matándose para ver cuál es que lo van a entregar primero al desgraciado hijo del diablo aqueroso secuestrador esa es la única negociación y cuando lo agarren no hay que llamar a la policía que el sistema de la justicia no, la única cárcel para ese pendejo es un hoyo abajo de la tierra ahí mismo atiendanlo ahí mismito como hizo Trujillo la vea aquella que la vaina quedó como un conflicto entre ciudadanos de diferentes países por desacuerdos así fue que quedó la vaina de la masacre que Trujillo hizo así mismito se resuelve esto un conflicto entre ciudadanos de diferentes pueblos que no llegaron a un acuerdo y resolvieron así nadie se va a meter ni los americanos ni los derechos humanos si los derechos humanos quieren venir a joder también mándenos pa'l carajo por ahí mismo esto se resuelve así para que esto no se convierta en una epidemia porque tú te crees que este pendejo viene, hace un secuestro exitoso no es que ya se va a retirar con ese secuestro y que ya ese va a ser el último ahora viene el pendejo este y dice oh mira me salió bien por esto que yo por esto que yo voy a vivir ahora yo estoy secuestrando los niños dominicanos y yo voy a vivir de esto porque yo no tengo que trabajar más más ni nunca me den una pesa 120 mil pesas eso es lo que va a decir entonces el próximo niño va a ser 200 mil pesos que va a pedir si es hijo de una gente que tiene una jipetica de una casa de cemento de medio millón de pesos cuando sea el hijo del síndico ahí con la querida que tiene por ahí es dos millones de pesos y así mismito va a seguir por ahí para abajo así que antes de que el cáncer se riegue hay que mochar la parte mala del cuerpo y estos fatales malagradecidos que no quieren respetar que quieren venir a tierra ajena a hacer y deshacer lo que tienen para allá para su país que lo han vuelto una jungla una vaina que no tiene ni orden ni pie ni cabeza ni nada no señor todos estos gobiernos dominicanos que han permitido que se sigan llenando de estos fatales que vienen a ser los malhechos no los que vienen a trabajar los que vienen a portarse bien como la gente y adaptarse al sistema de uno a los fatales desgraciados estos delincuentes esos son los culpables los que lo traen las empresas los guagüeros que traen 20 30 100 lo que sea los del CESFRON que cogen los 2000 pesos eso para no deportarlo esos son los malos pero cuando agarramos uno como este aquí hay que hacer un ejemplo yo no estoy diciendo que hagan esto ni lo otro el que le llegó le llegó coñazo aquí no hay que hablar mucho para que se entienda uno porque no somos ni locos ni somos muchachos hay que resolver para que esta manera no se convierta en una epidemia cuando agarren este un ejemplo y ya con los niños no se inventan los niños son sagrados el que inventó con un niño ahí mismito filmó con los angelinos ahí mismito y eso va para los pedófilos para los violadores para todo el mundo y esta vaina de los secuestros aquí en Dominicana no se usa eso así que hay que desde ahora un stop ahí mismito coñazo y esta vaina que tenemos que tenerle miedo a la ONU a los americanos a Canadá mierda para ellos quienes son esa gente que van a hacer ellos porque cuando es uno que hace algo de una vez que esto que lo otro que son racistas que son malos pero cuando es de allá para acá que no hacen la vaina a nosotros como tan harto de hacerlo esta es la respuesta que nos dan no la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carolina, entrégate a mí, niña hermosa, ay hazme feliz, Carolina Eva María se fue buscando el sol en la playa, busca en tu suerte y contrailusión, linda y herida Quiero nadar con ti, ay ya, ay mi amor Ay Alexandra, ay amor, ay Alexandra Pero Raquel, Raquel déjame salir, ay Marisela mi amor, con su abuela Juanita Morel, oye tu men, perrito, y no baila Rosita, perrito, ay Rosita María está loca, Magali está loca, Noemí está loca Y Pepita la grande, ay yo no voy a dejar tu prima María De que te prima Se me fue ma' ve, yo no voy a dejar tu prima WITHIN Se me fue ma' ve, Susana, Don Jusorba Susana Dani Cinco Produce